Siempre tiene que repetir, el equipo que gana siempre tiene que repetir, Alonso. Yo había dicho la vez pasada que equipo que gana repite, pero las letritas pequeñas aplican restricciones. Sí, cuando es el capitán, sí, cuando es el capitán, es decir... Pero la pregunta es que ya se está dilando, la pregunta es, equipo que gana repite. Equipo que gana debería repetir, pero si está el capitán afuera, el capitán tiene que volver, si es un jugador consagrado. Y si es una de las figuras, y es un montón de cosas, entonces tiene que acomodarlo. Por eso, eso es. Aplican restricciones, ya le dije. Y si es el goleador o el portero titular, o el jugador más regular, el que regresa, no aplica. El equipo que gana repite, entonces no. Hay excepciones, no todo puede ser así o así. Yo creo que también depende del entrenador, porque se hace un análisis previo de las características, de cómo jugarle a un equipo, a un rival, que puede ser ofensivo, puede ser defensivo, depende también de la cancha. Equipo que gana nunca repite, no por regla, sino porque decisión del entrenador y el estudio que haya hecho. Pablo. Bueno, depende, depende mucho, de muchas circunstancias. Pues, lo que dice Alonso, pues, tiene mucha razón. Regresa el capitán. ¿En Zapriza? Pues, este... ¿Y en la liga? ¿Y en la liga? Es normal, es normal. Pero en la semana uno ve muchas cosas, cada partido es diferente. Uno, en teoría, pues, no quiere variar mucho el equipo, porque es importante la continuidad y darle esa constancia a los jugadores. Lo ideal es siempre tratar de tocar menos, lo menos que se pueda, el equipo que ganó. Lo menos que se pueda, el equipo que ganó, pues, toqué. Si el ánimo está arriba y hay confianza en lo que se hace, pues, ¿por qué cambiar? Pero, bueno, hay circunstancias que se lleva uno a hacer el cambio. Inclusive, cuando se empieza un proceso, también es muy importante la continuidad de un plantel, tanto en lo que es el once estelar. ¿Por qué? Porque si no, no va a llegar a entender toda la idea que el entrenador quiere y eso siempre hace un poco de... Y hablando específicamente, ya voy con todos, pero hablando específicamente, por ejemplo, de la liga, que levanta anímicamente con una victoria ante el herediano, lo ideal en Alajuelense es no hacer variantes, Pablo. Sin conocer, obviamente, lo que pasa del miércoles en la noche al domingo, pero sin conocer en detalle lo que ha sucedido ahí, lo ideal sería no hacer variantes. Lo ideal sería eso, sacar una victoria importante, ¿verdad? Ante un rival calificado, ante un rival que va en primer lugar y eso sería lo ideal, pero, bueno, es nuevo técnico, hay un nuevo ambiente y, bueno, todas esas cosas hay que tomarlas en cuenta. ¿Equipo que gana? Repite, Analu. Es que vamos a lo mismo, siento que sí hay jugadores que tienen derecho de piso en el once titular, el capitán, el goleador, que por cosas circunstanciales tienen que salir, por una roja, por alguna dolencia, pero, sí, la idea es mantener lo más que se pueda, pero sí hay jugadores que definitivamente, si no estuvieron en un partido, sí tienen que regresar. Portito, porque ya hablaron todos, los dos que saben de fútbol, lo aclararon muy bien, entonces, específicamente... ¿Qué estás diciendo? ¿Eh? ¿Qué estás diciendo? No, los dos que saben y aparte lo saben y lo han desarrollado por 20, 25 años. Acá específico, en la liga no, no se toca y en esa prisa sí. Yo les pregunto eso porque, por ejemplo, en el caso de la Liga Deportiva Lajolense, la Liga recupera a un jugador como Christopher Menezes, ya regresa, está Jonathan McDonnell también. En el caso de McDonnell quizás podríamos analizarlo como más sencillo tras la sanción que tiene que purgar Rojas Rojas, pero en el caso de Menezes... Para mí no debería jugar Christopher Menezes el próximo domingo. Daniel Villegas lo hizo muy bien, es un jugador rápido que tiene hambre, que tiene sed. Quiere sumar minutos con la Liga Deportiva Lajolense versus un Christopher Menezes que no ha demostrado absolutamente nada. Está en una zona de confort desde hace mucho tiempo en Liga Deportiva Lajolense. Así que me parece que Luis Diego Arnaez, con esa magia que le quiso meter de darle minutos a jugadores no habituales, para mí que va a repetir y hablando de que tiene que repetir o mantener la mayor parte de la formación, yo creo que va al banquillo Christopher Menezes. El sacrificado del miércoles fue José Andrés Salvatierra, que jugó por el costado de la izquierda, ¿verdad? Y la confianza que se mantuvo con Luis Equeira por la derecha, ¿verdad? Que ya lo venía haciendo. Yo creo que cumple Salvatierra en ese partido y tiene para continuar en esa posición. Villegas también tiene para continuar, yo creo que también hace un buen juego. Y debería darle continuidad, Luis Diego Arnaez, al planteamiento y a lo que hizo en el Estadio Nacional. Es que es difícil, ¿verdad? Hablar de cuando analizamos lo que hizo la Liga ante el Herediano y decimos que hace variantes obligadas, y si esas variantes obligadas te dan resultado, es volver a lo seguro, porque con Menezes volvés a lo seguro de que es un hombre que está ahí, que ha sido el titular en el equipo, ¿verdad? Entonces es, ¿volver a lo seguro que es Menezes como el gran titular o seguir con el cambio este de Salvatierra? Aquí el detalle es que es poner a un jugador que no juega en esa posición y tenés uno que sí tiene la posición natural y lo tenés que sentar. Villegas no es tan vistoso cuando juega de lateral, sigue en media cancha hacia adelante, que es el puesto natural de Villegas y lo hemos visto en la Liga. Lo de Salvatierra es otro caso, cumplió el miércoles jugando por la izquierda, porque es un jugador de muchísima experiencia, pero es más productivo, Salvatierra en su puesto, que es por la banda derecha, porque lo de Luis Equeira tampoco es que se desarrolle. Pero depende de lo que quiera hacer la Liga, ¿no? Porque si la Liga quiere defender más, o qué quiere ir a hacer, a buscar ataque por los costados. Tiene que ir a buscar el partido. Y además, el Herediano le puede meter jugadores muy rápidos por las bandas, ¿verdad? Y con Villegas tiene para contrarrestar de muy buena manera, claro. Cosa que convence, que no es un jugador tan rápido, por ahí el Herediano le puede sacar factura, sacar provecho a la Liga Deportiva de las Joletas. Pariachi. Es diferente a lo que hablábamos de Zapriza, porque digamos que jugó por izquierda a Salvatierra, lo hizo bien, cumplió, no es el habitual y no es lo natural de él. A mí Villegas, la verdad, personalmente me gusta mucho, es un muchacho que es encarador, que es desequilibrante. Entonces, va mucho de lo que vea el cuerpo, ahí sí, lo que vea el cuerpo técnico en la semana. Porque en el caso mío, yo diría, o se pasa a Salvatierra por la derecha, se juega a Christopher, o lo intenta igual con Sequeira y... Salvatierra. Pero pasa mucho por lo que, a ver, lo natural es que un zurdo juegue por izquierda y que pueda tener ese perfil. ¿Se que escogen a Meneses o a Salvatierra por la izquierda? Ahí sí, hay que estar en el día a día y ver quién está mejor. Alonso, pero no es interesante... Podemos decir algo, pero... Alonso, pero no es interesante también esa sorpresa del técnico que le quiere poner su sello y quiera, llamémoslo, improvisar o sorprender al rival con este tipo de modificaciones. Mientras le funcione. Pero es improvisar. Yo no sé si con Salvatierra, por tirarlo por la izquierda, para mí no es improvisar. Creo que lo ha hecho mucho, ¿verdad? Es más, a Salvatierra lo hemos visto. Oscar Ramírez lo ha utilizado o lo utilizó siendo técnico de la liga. Lo utilizó en esa posición muchas veces, ¿verdad? En este caso, Pablo, ¿qué es mejor, ir a lo seguro o si ya te dio resultado o algo, seguírsela jugando ahí? Yo creo que si tienen ya la posibilidad de jugar con... O sea, ya vuelve Meneses, yo creo que es su posición natural. Yo creo que sería bueno intentarlo con Meneses. Además, va a ser un partido... A ver, Meneses tiene mucho más experiencia que el lateral Villegas. Si llegas, va a ser un partido, o se podría decir una final adelantada. Y Meneses tiene ya su experiencia en ese tipo de juegos. Cuando uno habla del Herediano y la liga, y ahora dice Pablo, con una final adelantada, y cuando intentamos analizar cómo debe proponerse un partido de estos, Pablo, ¿la liga tiene que esperar al Herediano el domingo en el Rosabal Cordero o el obligado realmente de la liga? Yo creo que, bueno, recientemente ya jugaron, la fórmula funcionó, y ahora no tienen por qué variar mucho su estilo, su juego. Los jugadores que pusieron atrás la Liga Deportiva La Jolense son hombres muy fuertes en el juego aéreo, y el Herediano pasa su juego por los costados y tira mucho centro. Yo creo que por ahí lo pudo contrarrestar bien Liga Deportiva La Jolense. Podría repetir la fórmula. Una fórmula más de contragolpe, ¿será la de la liga? ¿Rodolfo? No tanto, no tanto. Más por desesperar al club esportediano, como lo hizo en el Estadio Nacional, que por ir a la contra rápido. Yo creo que la liga puede distribuir la posesión de pelota equilibrada en el partido. No creo que sea ir a echarse atrás, tampoco irse al frente mucho, pero yo creo que equilibrado el partido, así como lo hizo en el Estadio Nacional, porque fue un partido totalmente parejo, ¿verdad? Bueno,